Estimados estudiantes, en mi carrera como docente he logrado interactuar con muchos de ustedes y conversar sobre las necesidades indispensables de mejorar en nuestro TEC. Me comprometo a apoyar todas aquellas gestiones que promuevan lugares para estudio con disponibilidad de medios tecnológicos. Así como también, como parte de su formación integral, gestionaré el desarrollo de espacios y actividades de recreación que permitan lograr el objetivo de esa formación integral, tanto en el aspecto académico y social.